Era el punto de transmisión. Desde México, esta participación es especial porque es un visitante que seguramente la comunidad lo ha recibido muy especialmente. Él viene desde México, sí señores. Un fuerte aplauso para nuestro compañero Hilario Chi. Una especial visita desde el país de México. Buenas noches, Madres. Felicidades a todas. Tengo el gusto de participar en este gran evento que es para el Día de las Madres. En México lo hacemos el día 10 de mayo, pero en honor a ustedes y en honor a mi madre, he adaptado una poesía especialmente para las Madres de Coveno. Desde el fondo de mi corazón nuevamente agradezco a todo este hermoso público y a este hermoso pueblo de Coveno por todo el recibimiento y las facilidades que nos han dado en nuestra estancia aquí y en especial por estar aquí haciendo algunos trabajos acerca de la lengua mosquera. He adaptado la poesía y bueno, me voy a ayudar aquí. Yo voy a leer mi poesía en maya y luego lo voy a leer en castellano. ¡Mami! 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 Muchas gracias! ¡Mami! ¡Mai! ¡Mami! Tomma, y salmachitikakab kibetsan kumpak tzut takichkelembok kukohol titenu tibi a winkla kentakak titeche kubo shimachi tipukshikale kukhokokimak olali kukhom sastalin gol kimbab tu winkla al mundial shik nalikin bintupachikabakabil leche ninguy katsihitukate nekibetsan kabat tene ichek oce nipate kisurt tigole tukate tumenteche tumenteche naci anex tigwiknaal hihachiabiltana cembale tukanali unailo kobendo e winklininkine letikunatsa tite legeningwil ikukabobunatsil kobendo uk uk le mosoteno yetelshan utzaki lecaja la vela acabada el manto de la noche ha caído sobre el pueblo estoy boca arriba en mi blanca hamaca está oscuro solamente la luz de una vela me acompaña solamente el murmullo de los grillos y el andar del río se escuchan afuera los pájaros duermen mi inquieto pensamiento va a tu encuentro sé que donde estás piensas en mí veo brillar tu hermosa sonrisa adornado por dos hoyuelos cuando me percibes tu corazón se llena de gozo tomo tus suaves manos morenas un beso asiento en tus sonrojadas mequillas me contagia la emoción de tu cuerpo al enchilarte el contacto de mis labios mi corazón se enciende de pasión se alumbra mi espíritu dormida siento nadar en el cuerpo de la blanca nube mi alma vuela en las espaldas de la noche y siento que mi vida terrenal se aterriza la pena se ha consumado me he quedado en la oscuridad retorno a mi realidad y descubro que estoy solo en mi fría hamaca porque tú porque tú lejos de mí te encuentras amada madre mía pero en los regazos de las madres de cobendo encuentro el calor de madre que siempre me diste cada vez que veo entre los brazos de las madres cobendeñas el retorno de los mosetenes y la existencia y la existencia eterna de este pueblo gracias un fuerte aplauso un fuerte aplauso querida gente muchas gracias en verdad grandemente simbólica la participación de nuestro hermano con su participación tenemos ya un alcance internacional claro que sí señoras y señores podemos decir que nuestro festival en este instante se ha convertido en un festival internacional ya que estamos unidos por la poesía tanto méxico como bolivia muchas gracias nuevamente hermano chi grande grande la poesía una invitación también a las mamás que están ahí paradas por favor señoras madres